Santa Sede, el Papa a mercedarios, proclamen el año de gracia del Señor a cristianos perseguidos. El Papa Francisco recibió a los miembros de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, cercana a celebrar ocho siglos de fundación, para alentarlos a proclamar el año de gracia del Señor a los cristianos perseguidos y no poner su confianza en las propias fuerzas, sino encomendarse siempre a la misericordia divina. En el octavo centenario de la Orden no dejen de proclamar el año de gracia del Señor a todos aquellos a los que son enviados, a los perseguidos por causa de su fe y a los privados de libertad, a las víctimas de la trata y a los jóvenes de sus escuelas, a los que atienden en sus obras de misericordia y a los fieles de las parroquias y las misiones que les han sido encomendadas por la Iglesia, expresó el Papa. La verdadera vida de la Orden ha de buscarse en el constante esfuerzo por adecuarse y renovarse, a fin de poder dar una respuesta generosa a las necesidades reales del mundo y de la Iglesia, siendo fieles al patrimonio perenne del que son depositarios. El Papa les dijo que con este espíritu podemos hablar realmente de profecía, no podemos hacerlo de otro modo. El profeta es un enviado, un ungido. Ha recibido un don del espíritu para el servicio del santo pueblo fiel a Dios. Ustedes han recibido también un don y han sido consagrados para una misión que es una obra de misericordia, seguir a Cristo llevando la buena noticia del Evangelio a los pobres y la liberación a los cautivos. Finalmente, tras llamarlos a llevar la esperanza cristiana a los espacios que les ha confiado la Iglesia, el Papa Francisco impartió a la familia mercedaria su bendición y también mi ruego de que no se olviden de rezar por mí.